para dar inicio a la presentación. Como les venía contando, el plan de negocios Atomy es la revolución del mercadeo en red sobre plataforma. Vamos a comenzar con lo que tenemos en pantalla, que es precisamente nuestro lema. Uno de las cosas más grandes que tiene la compañía, y desde aquí ustedes se van a dar cuenta de la esencia de lo que realmente es y significa Atomy. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe y sobre todo servir con humildad. Una compañía que se centra en las personas, que como lo vemos en el video institucional, el objetivo final de Atomy somos cada uno de nosotros. Ahora sí, ¿quién es Atomy? Es una empresa surcoreana fundada en el año 2009. Llevamos aproximadamente unos 12 años en el mercado. Distribuye productos de uso diario, los productos que sí o sí, por necesidad humana, tú y yo tenemos que consumir en más de 20 regiones a nivel mundial. Exactamente son 21 regiones y más de 50 países. Con un sistema de mercadeo en red sobre plataforma. Con un crecimiento exponencial desde el año de su fundación, obteniendo en el 2020 ventas anuales por 1.73 millones de dólares y más de 15 millones de miembros activos en todo el mundo ese mismo año. Ojo, en plena pandemia, cuando se empezó a desarrollar toda la problemática del COVID-19. Adicionalmente, nosotros tenemos dos grandes respaldos que realmente te van a indicar a ti que Atomy es una empresa confiable, una empresa segura y en la cual tú puedes trabajar tranquilamente. Estos respaldos son el Instituto de Investigación Atómica de Corea del Sur, CAERI, y Colmar Bienesh, que es experta en tecnología en producción. Para que tengas una idea, CAERI desarrolla investigación y patentes a su vez, y las tecnologías que tiene ese instituto gubernamental única y exclusivamente se pueden comparar con los de la NASA en Estados Unidos. Por lo tanto, la NASA a nivel mundial es el primer instituto que maneja las más grandes tecnologías y los más grandes procesos de investigación, CAERI, es el segundo. Y en cuanto a Colmar Bienesh, es una empresa grandísima en Corea del Sur que es experta, se especializa en todo lo que es tecnología en producción. Entonces, ¿cómo es esta dinámica? Tenemos a CAERI, que hace toda la parte de investigación y desarrolla las patentes que van a tener los componentes de nuestros productos. Luego, esas investigaciones son pasadas a Colmar, que como te lo decía, se especializa en tecnología en producción. Entonces, ella va a desarrollar y producir en masa cada uno de los productos que tenemos nosotros, que usamos a diario, y Atomi va a ser ese puente de distribución de esas dos grandes compañías, para que tú puedas obtener lo mejor de lo mejor. Ahora, tenemos una maravillosa estrategia más TISH que es aplicada a todos nuestros productos. Vamos a explicar un poquitico qué significa este término, que es un acrónimo. Si separamos MAS, que significa público en general, y TISH, que significa prestigio, entendemos a profundidad qué significa la estrategia MAS TISH, el prestigio para las masas, el prestigio que Atomi nos entrega tanto a ti como a mí, los mejores productos del mundo. ¿Por qué digo que los mejores? Porque nuestra calidad es absoluta. A un precio que es absoluto, lo que significa que con relación a esa calidad, el precio de los productos es muy por debajo del precio que debería ser. Lo cual, esto que les muestro en pantalla, es el secreto del éxito de nuestra compañía. Ahora te preguntarás qué clase de productos manejan. Manejamos, como ya te decía antes, productos que sí o sí tú y yo tenemos que consumir. En total tenemos cinco líneas a nivel mundial. Estas van salud, hogar, belleza, alimentos y cuidado personal. Dentro de estas líneas vas a encontrar cepillos de dientes, pastas de dientes, shampoos, acondicionadores, detergentes para lavar la losa, para lavar la ropa, etcétera, etcétera. Ahora te vamos a mostrar dos productos la noche de hoy para que te des cuenta la magnitud de productos que tú vas a empezar a consumir. Uno de ellos es el gemogín que pertenece a nuestra línea de salud, es un suplemento alimenticio. Este gemogín tiene propiedades anticancerígenas, potencia la actividad hematopoyética de la medula docea. Básicamente, hablándote en cristiano, lo que hace es sobreproducción de sangre nueva. Sabes que la sangre es la encargada de enviar todos los nutrientes a tu cuerpo, pues ella va a hacer producción de sangre nueva para enviar aún más nutrientes a todo nuestro cuerpo. Protege el organismo contra el daño oxidativo. Constituye una fuente real de energía y las personas que hemos tomado el gemogín sabemos que eso es así la inyección de energía que nos da. Este producto puede ser consumido a partir de los seis años de edad. Combate muchísimas enfermedades. Entrega calidad de vida a las personas que tienen condiciones específicas. Combate la diabetes, la fibromagia, la tiroides, el SIDA y otras muchas enfermedades más. Y como te mencionaba, es anticancerígeno también. Y adicionalmente, oíganlo bien, cuenta con seis patentes a nivel mundial. No solamente en Corea del Sur, sino también en Europa y en Estados Unidos. El único producto que es catalogado en Estados Unidos como anticancerígeno orgánico. Lo tenemos nosotros, se llama GEMOJI. Adicionalmente, un producto que sí o sí tú y yo tenemos que consumir a diario. La crema dental, o dime si tú no te la vas a la boca al día de hoy. Nuestra maravillosa crema dental que se llama Própolis. Elimina y previene la acumulación de sarro y caries dental. Previene la gingivitis. Elimina el mal aliento. Gracias a su opción de la catequina. Es un ingrediente importante en el té verde. Porque nosotros tenemos extracto de té verde en nuestra crema dental. Que le confiere adicionalmente un efecto antioxidante y antibiótico. Esa crema dental, como su nombre lo dice Própolis, tiene extracto de propóleo. Que posee efectos antiinflamatorios y antibacterianos. Es imposible no consumir ese producto y no enamorarse de él. Ahora, tú que te encuentras nuevo, nuevita en la sala. ¿Por qué comenzar Atomy? Te comento que Atomy tiene una membresía totalmente gratis. Así es. Aquí no pagas un solo peso, un solo centavo por ingresar. Y para que te den el proceso de instrucción y te den la membresía. No tenemos cuotas mensuales o anuales. Aquí hay adquisición de productos premium. Ya te mencionaba porque tenemos lo mejor de lo mejor. No tenemos cargos adicionales por compras en línea. Sin compras mensuales obligatorias. Y aquí te entregamos absolutamente todo el material y acompañamiento que tú necesitas en tu camino hacia el éxito. Ya que tenemos capacitaciones y acompañamiento de todo tu equipo de forma gratuita. Como te decía, estamos en 21 regiones a nivel mundial hasta la fecha de hoy. En pantalla vas a poder ver estas regiones. Con más de 50 países ya aperturados. ¿Por qué hablamos de 21 regiones y de 50 países? Porque resulta que hasta 2021, si ves en la lista, se aperturó United Kingdom. Y con Reino Unido se aperturaron más de 30 países en un solo día en Europa. Reino Unido sirve de plataforma para España, Italia y una cantidad de países más en lista que ya trabajan con nosotros. Y adicionalmente, estamos en proceso de preapertura en más de 20 países, la mayoría latinos. Lo que significa que si me estás escuchando en ese momento desde Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, etcétera, te digo, amigo, amiga, tienes la gran oportunidad de ser pionero en tu país. Entregar esta gran bendición a miles de personas, no solamente en tu país, sino a nivel de toda Latinoamérica. Entonces, como decimos acá en Colombia, el que pega primero, pega dos veces. Lo que quiere decir que tienes la oportunidad de ser pionero mundial. Porque Atom es una empresa bebé. Apenas llevamos 12 años en el mercado. ¿Quieres hacer historia? La puedes hacer aquí con Atom. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Es decir, cómo vas a generar ganancias a través de nuestro plan de compensación justo y equitativo para cada uno de nosotros. Nosotros manejamos un sistema binario. Binario viene de dos. Lo que significa que yo me encuentro aquí. Y yo únicamente voy a poder incorporar a dos personas directamente debajo mío. Una al lado izquierdo y la otra al lado derecho. Pero este binario tiene dos características que son atípicas. Al igual que todo nuestro negocio y la compañía es ilimitado y es mundial. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Que tú puedes empezar a incorporar personas de forma ilimitada en tus dos organizaciones. O sea, la izquierda o la derecha. Y vas a ganar por cada una de ellas. Sin límite. Y adicionalmente, el hecho de que sean mundiales, es que puedes crear equipos de trabajo con personas de Brasil, con personas de Ecuador, de Colombia, de México, Estados Unidos, donde tú quieras. Siempre y cuando la compañía o se encuentre presente o esté en proceso de preapertura. Ahora, ¿a través de qué nos va a pagar la compañía? O a través de qué vamos a empezar a calificar para alcanzar los diferentes rangos de comisión? A través de algo que se llaman puntos de valor o PV. Los puntos de valor es el puntaje asignado a cada uno de los productos de la compañía. Ojo, muy importante. Este puntaje 1 se asigna directamente en casa matriz, es decir, en Corea del Sur. Y 2 es muy diferente el PV, el punto de valor, al precio del producto en tu moneda local. Lo 1 no tiene que ver con lo otro. El punto de valor es mundial, es global, es decir, el GEMUGIN 54,600, DEFEIN 57,200. De absoluto, 130,000 puntos de valor. No tienen absolutamente nada que ver con su precio, ni aquí en Colombia, ni en México, ni en Estados Unidos. Muy importante que partamos de acá. Adicionalmente, los puntos de valor tenemos de dos clases para empezar a alcanzar las comisiones. Van a ser las dos condiciones que tú vas a tener. Puntos de valor personal, puntos de valor grupal. Los puntos de valor personal, como su nombre lo dice, son los puntos que tú vas generando con las compras que tú vayas haciendo. Oye, Alejandra, ¿qué compras? Hombre, pues las compras de los productos que tú necesitas para tu hogar. Que yo necesito pasta dental, que necesito cambiar los cepillos de dientes, se me acabó el lavatrastes. Lo que tú necesites consumir, aquí te lo tenemos. Entonces, esas compras que tú vayas generando con esos productos que vas adquiriendo van a ser tus puntos de valor personal y estos van a tener ciertas características. Muy importante, no van a generar comisión por sí solos. Lo que quiere decir que si esta noche tú estás interesado en ser miembro de la compañía únicamente para ser consumidor, bienvenido, bienvenida. Tienes la posibilidad de adquirir una membresía gratis y adquirir los mejores productos del mundo a precio de miembro. Pero no vas a generar comisión solamente por consumir productos. Estos puntos también se van a acumular en todas las compras. Lo que quiere decir, si el día de hoy realizo una compra de X puntaje de valor y en dos, tres meses vuelvo a realizar otra compra, esos dos puntajes de esas dos compras se van a sumar. Y lo más interesante, este puntaje no se te va a eliminar. Ahora, los puntos de valor grupal, también como su nombre lo indica, son los puntos generados por las personas que están debajo mío. Recuerda que tu negocio comienza de aquí para abajo. Lo que quiere decir que si alguien en la línea 50, en la línea 1000, realiza una compra, ese puntaje me va a contar a mí. Porque es que es una persona que está dentro de mi equipo, está debajo mío. Como te decía, acumulación de niveles ilimitados. Independientemente de cuántos niveles tú tengas, si esa persona te consume en un nivel N, esa persona o esa compra te va a contar a ti para comisionar. Y lo más interesante de los puntos de valor grupal es que no se eliminan hasta que al menos tú generes una comisión por ellos. Hasta que cumplan las condiciones necesarias para al menos comisionar una vez. No se te va a eliminar ese puntaje. Entonces, ya teniendo las reglas del juego claras, vamos a comenzar con los dos tipos de comisiones que tenemos yo. Así es, solamente dos tipos de comisión. Comisión general y comisión por maestrías. Comencemos con comisión general. Para tu comisionar, obtener la oportunidad de empezar a acumular puntos de valor grupal por tus equipos, sí o sí tienes que hacer un consumo de 10.000 puntos de valor. Alejandra, pero me bien dicho inicialmente que aquí no hay compras forzadas. Exactamente, lo escuchaste muy bien. No existen las compras forzadas, pero la iniciativa o el de esencia de Atomies, pero compra lo mejor de lo mejor, los mejores productos del mundo. Y si te gustan, recomiéndalos. ¿Cómo vas a recomendar un producto que tú no has probado? Y hablo específicamente para los países aperturados. Esto va para Colombia, México o Estados Unidos. ¿Cómo vas a recomendar un producto que tú no has querido probar primero en ti? A ver si realmente es bueno ese producto, ¿verdad? Entonces, tenemos 10.000 puntos de valor comprando lo que tú desees, ya sea por necesidad o porque quieres probar el producto. 10.000 puntos de valor. Y mi equipo izquierdo y mi equipo derecho empiezan a crecer, empiezan a generar puntaje. Ese puntaje se empieza a acumular cuando llega a 300.000 y a 300.000 puntos de valor. Cada uno de los equipos respectivamente, automáticamente la compañía me da una comisión de 20 dólares. 20 dólares a nadie le cambia la vida, tienen toda la razón. Pero si te digo que te puedes ganar 20 dólares 3, 4, 5 veces a la semana, 10 veces al mes, ya la cosa cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que realicen mis equipos este movimiento de acá, cada vez que lleguen a 300.000 y a 300.000, la compañía me va a dar 20 dólares a mí de comisión. Por lo tanto, yo voy a seguir creciendo. Esto va a ser como una bola de nivel que cuando empiece a rodar no lo va a parar nadie. Mis equipos siguen creciendo y yo como me enamoré de los productos, voy a seguir consumiendo por necesidad. Porque es que desde que nací soy fiel consumidora de todo lo que se me atraviese. Entonces, con mis compras paulatinas voy a ir acumulando puntaje, acumulando puntaje a llegar a un momento en que tengo 300.000 puntos de valor personal. Míralos acá. Mi equipo izquierdo y derecho también hacen 300.000 nuevamente, 300.000 y 300.000 respectivamente. Ya automáticamente la comisión se triplica, 60 dólares. Seguimos creciendo, seguimos acumulando puntaje personal en el tiempo que yo disponga, dependiendo de mi bolsillo o de las necesidades de mi hogar. Llega un momento en que tengo 700.000 puntos de valor personal. Mi equipo izquierdo y mi equipo derecho también empiezan a generar mucho puntaje, porque es que esto no se detiene, esto sigue creciendo muy rápido. 700.000 y 700.000 cada una de las organizaciones. Gano una comisión de 120 dólares. Recuerda la condición. Cada vez que mis equipos realicen ese puntaje, cada uno de ellos voy a generar esa comisión. Entonces, imagínate que lo generaran tres veces a la semana. Multiplica 120 dólares por tres veces a la semana y convierte en tu moneda local. Sigo creciendo, sigo acumulando puntaje, porque soy fiel consumidora de Atom. Entonces, ya llega un momento en que tengo 1.500.000 en puntos de valor personal. ¿En cuánto tiempo? Hombre, en el tiempo que tú dispongas, dependiendo de tus consumos. Puntos de valor grupal, mi equipo izquierdo y derecho, respectivamente, también hacen acumulados 1.500.000 y 1.500.000, porque como dice una líder de nuestra organización, esto es un equilibrio. La comisión aumenta a 240 dólares. Multiplica 240 dólares que te los ganes tres veces a la semana. Sigo creciendo, sigo acumulando puntaje, porque en mi casa no van a dejar de consumir y va a llegar un momento en que tengo 2.400.000 en puntos de valor personal. Mi equipo izquierdo y derecho, también como esto es un equilibrio, 2.400.000 y 2.400.000. Automáticamente sube la comisión a 360 dólares. Y te vas a dar cuenta que seguimos al siguiente escalafón, pero aquí va a pasar algo interesante. 2.400.000 puntos de valor personal. Se mantuvo el valor de los puntos de valor personal. ¿Por qué? Porque cuando llego a este puntaje, la compañía me va a decir, esta valeja, ya acumulaste el límite o el máximo de puntos de valor personal que necesitas de aquí en adelante. Aún nos faltan niveles por llegar, nos falta comisión por ganar, pero este puntaje 2.400.000 me va a servir para yo ganarme todo lo que me hace falta de aquí en adelante. Ya no necesito acumular más puntaje en mi ID. Ahora, ¿qué pasa con mis equipos? Ellos no se van a detener porque son organizaciones vivas. Van a seguir creciendo. Y la gente, al igual que yo, se va a enamorar de los productos. 6.000.000 y 6.000.000 de puntos de valor en cada una de las organizaciones. Automáticamente comisiono a 600 dólares. Multiplica 600 dólares que te lo ganarás 10 veces al mes. Mismo puntaje personal, 2.400.000 equipos 20 millones y 20 millones el izquierdo y el derecho respectivamente automáticamente me genero mil dólares en comisión 2.400.000 puntos de valor personal, ya dijimos que es el límite, no necesito más puntaje personal, puntos grupales 50 millones y 50 millones respectivamente en cada uno de mis equipos, mi comisión aumenta a 1.200 dólares, te imaginas si te ganaras al menos 1.200 dólares dos veces a la semana, cada semana, multiplica cuánto sería en el mes, ahora te comento que aquí en Atomí absolutamente todos tenemos las mismas oportunidades, ya que la compañía se cráneo algo maravilloso y es un límite de ganancias mensuales de hasta 50.000 dólares ojo, solamente en la comisión general la comisión que te acabo de mencionar anteriormente recuerda que aún nos falta la comisión por maestrías, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? que tú y yo tenemos las mismas reglas del juego que las personas que le dijeron que sí a Atomí hace un año, hace 5 años hace 12 años cuando se fundó la compañía, todos absolutamente todos tenemos las mismas condiciones aquí, todos tenemos las mismas oportunidades de generar ganancias y de ganar, ¿qué diferencia a los que tienen éxito o de pronto a los que se quedan en el camino? Determinación, constancia y disciplina tres factores que no te pueden faltar acá entonces, ¿quieres tener éxito? Atomí es el mejor vehículo pero toca luchar ahora continuamos con los niveles de maestría en total tenemos siete niveles de maestría que van desde Sales Master hasta Imperial Master la noche de hoy para no enredarte y no meterte tanta información y poder atenderte con las dudas y preguntas vamos a explicar a profundidad Sales y Diamond Master los dos primeros niveles de maestría del resto vamos a ir un poquitico más rápido Sales Master la primera maestría nuestra primera escalafón al camino al éxito y la maestría más importante de todas ¿qué condiciones necesito para yo llegar allí? dos condiciones puntos de valor personal y puntos de valor grupal al igual que en comisión general los puntos de valor personal que yo necesito para llegar a Sales Master son mínimo 700.000 puntos de valor personal mi equipo izquierdo y mi equipo derecho necesita un acumulado de 2.500.000 en cada una de las organizaciones si recuerdas en comisión general yo jamás hablé de un límite de tiempo aquí en cada uno de los siete niveles de maestría si van a haber algo que se llaman ciclos de desafío tienes que acumular estos 2.500.000 de tus organizaciones en dos oportunidades en el mes ya sea del primero al 15 o del 16 al fin de mes si en alguna de estas dos yo alcanzo estas condiciones que tú tienes en pantalla me convierto automáticamente en Sales Master ¿cuánto gana aproximadamente un Sales Master? 2.000 dólares mensuales y adicionalmente aparte de la comisión jugosa que me da Atomy me va a dar un premio por ascender a la importante maestría aquí en Colombia son dos kits de Defei y un kit de cuatro pasos cuidado nocturno estos premios que te entrega la compañía la primera vez al llegar a la maestría si van a variar de país a país ahora continuamos con la segunda maestría después de convertirme en Sales Master ¿qué necesito para ascender a Diamond Master? necesito un puntaje de valor personal de mínimo millón quinientos que los pueda acumular ya sabes la condición en el tiempo en que yo disponga con las compras que se van acumulando populatinamente lo que yo dispongo lo que yo necesito o lo que yo deseo consumir recuerda que esa es la filosofía de Atom ahora mi equipo izquierdo y mi equipo derecho si te das cuenta aquí cambia la condición ya no me piden puntos de valor en específico ya me pide que dos líderes del lado izquierdo y dos del lado derecho se conviertan en Sales Master es decir suban ese escalafón al éxito ese escalafón que yo subí dos Sales Master al lado izquierdo y dos al lado derecho Alejandra ¿en qué nivel? eso no interesa aquí no hablamos de niveles en el nivel que sea lo importante es que lo tengas en cada uno de tus equipos nuevamente aparecen los ciclos del desafío del primero al quince del dieciséis al fin de mes ¿cuánto gana aproximadamente un Diamond Master al mes? una aproximada de cuatro mil dólares mensuales y la primera vez que yo llego a esta posición la compañía me repite el bono en productos dos kits de fame un kit cuatro pasos y me da un iPad o una tablet un implemento tecnológico para que yo siga creciendo en el negocio ahora sí vamos a ir un poquitico más rápido porque te vas a dar cuenta que la dinámica es exactamente la misma yo de aquí en adelante tengo que concentrarme y enfocarme única y exclusivamente en mis equipos en mis organizaciones alcanzar el éxito personal de mis líderes para yo poder alcanzar mi propio éxito personal que cosa tan bonita Sharon Rose Master tercera maestría necesito el límite de puntos de valor personal que me exige Atom dos millones cuatrocientos cuando tengo los dos millones cuatrocientos ya tengo la oportunidad de convertirme en un Sharon Rose Master sí en cada una de mis organizaciones tengo dos diamantes dos maestros diamantes en el lado izquierdo y dos en el lado derecho esos Sales Master te traía que suban el siguiente escalafón que no se me queden atrás que suban conmigo siguiente maestría es Sales Master te vas a dar cuenta que ya los puntos de valor personal no van a variar te van a quedar ahí porque es que estoy en el límite pero mis líderes las personas que están siguiéndome a mí si van a subir conmigo entonces estos diamantes que traía acá se van a convertir en rosa de Sharon esta posición cuando tengo dos rosas de Sharon en cada una de las organizaciones me convierto en Star Master siguiente maestría Royal Master cuando soy Royal Master es porque estos rosas de Sharon que traían acá hombre subieron el escalafón y se posicionaron en la siguiente maestría dos Star Master y dos Star Master en cada una de las organizaciones Cron Master de igual manera esos Star se convirtieron en Rogers subieron la escalera dos y dos en cada una de las organizaciones soy Cron Master aquí en Atomy o Maestro Corona y nuestro querido Imperial Master la tan anhelada maestría por cada uno de nosotros nuestro último escalafón necesito dos Cron Master en el equipo izquierdo y dos en el equipo derecho ahora en cada una de los niveles de maestría te van a estar dando bonos o premios la primera vez que tú llegues a ellas a diferencia de las dos primeras que te hablaban que te regalaban kits de la compañía a partir de la tercera hasta la séptima hasta Imperial Master te van a dar viajes para ti y tu pareja bonos en dinero en efectivo autos autos de lujo hasta te dan tu propia oficina tu chofer y el pago para una secretaria adicionalmente uno ojo solamente uno de los premios la primera vez que tú llegas a ser Imperial Master es lo que tú ves al lado derecho de pantalla un millón de dólares que te lo entregan dentro de una caja de cristal en un montacarga y nos lo entrega nada más y nada menos que Jangel Park el presidente y fundador de Atomy la persona que se craneó esta gran bendición y que hoy te la están regalando a ti aquí a mano derecha tenemos a Jangel Park el señor de Sol y a mano izquierda es precisamente nuestro Imperial Master en línea ascendente nosotros pertenecemos en algún nivel a la línea de él entonces mira es una persona que como dice él en su vida pasada era un conductor de taxis como decir un conductor de carro aquí en Colombia un conductor de Uber que ni siquiera manejaba su carro propio que pasó por muchísima necesidad que no tiene ni dotes extraordinarios ni maestrías ni doctorados una persona común y corriente que simplemente tuvo los tres factores de los que te hablé anteriormente constancia disciplina y determinación una persona que estaba determinada en tener éxito aquí sí se puede y ocho personas en ese recorrido de doce años nos han demostrado y nos han dicho sí se puede tener éxito aquí en Atomy esas ocho personas son los ocho Imperial Master que tenemos aquí en la compañía en tan solo doce años y miles de personas más a nivel mundial que ya alcanzaron la libertad financiera con este gran vehículo ahora te entrego otro gran regalo o te menciono otro gran regalo que más bien te entrega Atomy este negocio esta gran bendición es heredable hasta por tres generaciones lo que significa que no solamente tú vas a salir beneficiado o beneficiada de las riquezas que logras hacer con Atomy sino también tus hijos y hasta tus nietos el sistema heredable que nos presenta Atomy es el único de este tipo no nos coloca ninguna traba ninguna tramoya como algunas veces vemos realmente este negocio es una bendición ahora si quieres comenzar este negocio si algo por ahí en tu corazón te vibrota o no dices oye si es una gran oportunidad pero no tengo ni idea cómo empezarlo te comento que tenemos un sistema de éxito que independientemente de tus cualidades de tus capacidades de tu situación actual puedes tener éxito aquí en Atomy si tú te lo propones contamos con academias del éxito one day seminar conferencias diarias corea tour capacitaciones diarias centros de educación y obvio todo el acompañamiento y asesoramiento que tú necesites como persona y como líder para tener éxito acá estamos es para servirte si tú te dejas ayudar ya para terminar quiero terminar con esa maravillosa frase de Robert Kiyosaki que es una aminencia en el mundo de los negocios y todos lo conocemos o hemos escuchado alguna vez de él la gente no tiene paciencia para construir un negocio por tres años pero tiene la paciencia suficiente para ir a su trabajo durante 40 años y hombre llenarle los bolsillos a otra persona entonces con esa frase los quiero dejar la noche de hoy muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron desde el inicio hasta el final y las personas obviamente que se fueron uniendo en el